Hola, muy buenas a todos. Soy Juan Rubio, redactor de Vandal.net y hoy vamos a ofreceros el primer gameplay de Destiny 2 que Activision nos ha invitado, nos ha llevado a Los Ángeles al evento de preview, al gameplay reveal, para poder probar por primera vez el juego. Y nos han dejado capturar tanto el Strike, el modo asalto, como el modo PvP, el modo jugador contra jugador, que comentaremos más adelante. Lo primero, bueno, tenemos aquí esta misión que hemos podido realizar entre tres jugadores, modo cooperativo, en el que, bueno, si habéis jugado al final, sabéis un poco cómo funciona. Básicamente colaboramos para avanzar en este escenario y luchar contra todo lo que se nos ponga por delante hasta llegar al jefe final. No quiero distraeros mucho con la propuesta, sabéis cómo funciona el juego, sabéis cómo funciona todo. Y bueno, os iré enseñando un poco, bueno, básicamente os voy a enseñar casi la totalidad de este nivel, donde como podéis ver se mezcla, pues tanto plataformeo, que es uno de los pilares de Destiny, como el shooter, ¿no? La propuesta de disparos, la combinación de saltos, disparos, exploración, que son los fundamentos de la saga. Y bueno, no hay muchas novedades jugables, como veréis, la esencia es la misma casi desde Halo, o Halo, como queráis llamarlo. Y bueno, a mí personalmente me parece bien, me parece que es algo que sigue funcionando, que se sigue disfrutando muchísimo. Y como suelen decir, si no está roto, no lo arregles. Destiny 2 corrige, creo, al menos en lo que he visto en este primer contacto, muchos de los errores del juego original. Pero mantiene también esos pilares básicos, esa estructura tan sólida, que sigue funcionando perfectamente en lo jugable. Y bueno, hemos podido probar rápidamente las diferentes clases, que son las diferentes clases del juego original. Y bueno, a nivel jugable, como digo, creo que el juego no ha cambiado, pero si lo pensamos en frío, la esencia es la misma desde el Halo de la Xbox original. Y bueno, es una jugabilidad a prueba de bomba, que funciona genial, que divierte, que entretiene, que responde a la perfección. Y bueno, creo que hay que mantenerse aquí. Sí que las habilidades especiales, como veis aquí, se han potenciado, tanto en lo jugable como en lo visual. Y hacen que sea un juego mucho más espectacular, mucho más dinámico, al menos cuando utilizamos estas habilidades. Y le dan ese puntito que quizás consigue sorprenderte y consigue darle algo más de dinamismo a esa estructura que funciona bien, pero que a veces le faltaba ese toquecito, ese puntito de fuerza que te apetece compartir con los amigos y en las redes sociales. No sé, creo que va a tener momentos muy memorables, momentos que sí que te marcan, romper un poco esa experiencia en cierto modo plana que tenía el Destiny original. Aunque como ya digo, el núcleo es prácticamente al 100% idéntico. En este asalto nos vamos a centrar en completar la misión. Obviamente al ser un evento de preview de Handsome, un contacto con el juego, no tuvimos todo el tiempo que quisimos para explorar y buscar secretos y otras aventuras en el mapa. Por lo que es un poco seguir la línea, seguir el concepto del juego y ya veréis que no nos desviamos mucho. Pero sí que podemos enseñaros algunas de las ideas básicas que siguen presentes, un poco de esa mezcla entre la linealidad y las zonas abiertas en las que combatimos con los enemigos. No hemos podido conducir ningún vehículo que pensamos que lo sabrá más adelante. Aquí bueno, aquí me vengo un poco arriba e intento destruir una nave con la habilidad especial, que no funciona pero bueno, se intenta. Como decía antes, al morir os enseñé como uno de mis compañeros utilizaba las habilidades especiales que son bastante, bastante interesantes. Y bueno, aquí tenemos la zona abierta en la que vamos a derrotar los enemigos, vamos encontrando el punto clave entre la exploración y la batalla. El asalto personalmente se nos ha hecho un poco fácil porque creemos que, como decía, por ser un evento de preview, nos han dado un personaje a un nivel super alto, bueno, super alto, hasta nivel 20, que como sabéis en Destiny 2 se resetea el nivel. Tenemos un equipo bastante potente y eso, simplemente para enseñarnos la jugabilidad tanto a vosotros como a nosotros, sin que lleguemos a sentir esa, no diría frustración, porque creo que la dificultad es una parte básica del juego que se disfruta muchísimo, pero sí que la complejidad, el morir, el luchar con nuestros compañeros y si un guardia muere, viene, rescatan. Entonces, bueno, creo que para la preview se nos ha ofrecido una serie de personajes a un nivel bastante alto, no accesible, para poder completar las misiones con una relativa facilidad. Constantemente, a lo largo de tanto de la campaña como del asalto, parece, ya como sabéis solo hemos podido probar esto, llegan hordas y hordas de enemigos, parece que no hay descanso, es mucho más intenso, mucho más exigente quizás incluso, que el original. Tenemos este tipo de dispositivos que como que le dan ese pequeño toque de variedad al plataformeo a la vez que potencian la exploración. Siempre tenemos que encontrar el punto exacto en el que nos permiten activar el dispositivo concreto para progresar. Tenemos muchos enemigos que vuelven, tenemos algunos nuevos o ligeramente modificados y como veis volvemos eso a la rutina, entre comillas, de un escenario donde nos asaltan por diferentes ángulos y combatimos, luchamos, descubrimos nuevos rivales, el punto débil, el punto fuerte y colaboramos con nuestros compañeros para sobrevivir. Eso como veis no parece demasiado complicado precisamente por eso, porque la idea es enseñar lo que el juego tiene que ofrecer y bueno, hablamos con los desarrolladores del juego y nos explicaron que se quiere ofrecer esa accesibilidad para que todo el mundo pueda jugar, pueda disfrutar del juego y que los que tanto los que busquen un desafío como los que simplemente quieran disfrutar de él tendrán una experiencia a su medida. Aquí, por ejemplo, mis compañeros no tenían un rifle de francotirador, pero yo sí, entonces yo era el encargado de eliminar a esos rivales que nos disparaban desde la otra zona del mapa. Todos los enemigos tienen su punto débil, aquí veis que tienen esa especie de lanzallamas y si les disparamos en el depósito explotan. Y esta parte nos pareció particularmente interesante porque es no solo una zona donde luchamos contra enemigos, sino donde luchamos contra el escenario como tal. Veis que es como una zona minera y esas no sabría cómo calificar, como máquinas excavadoras van dando vueltas a los diferentes niveles seleccionarios. Tenemos que encontrar la zona clave donde no nos impactan porque si nos dan nos matan y encontrar eso, la zona clave donde podemos esquivarlas a la vez que podemos luchar contra los enemigos. Y vamos alternando el tiroteo con el esquive de plataformas hasta que llegamos al punto para progresar. No sabemos cómo se va a aprovechar o cómo se va a explotar ese concepto del escenario como un enemigo, pero bueno, parece bastante interesante. Creo que puede abrir bastantes posibilidades y bueno, por el momento solo podemos esperar y ver qué tiene Bungie preparado para nosotros. Aquí tenemos al jefe final del asalto. Bueno, como es habitual, pues tenemos que descubrir un poco sus patrones de ataque, sus puntos débiles y sobrevivir, que no es fácil. Los escenarios también son un poco tramposos, en cierto modo tenemos que encontrar cuál es la parte segura para enfrentarnos a los enemigos con éxito. Y eso, colaborar es imprescindible, aguantar mientras nuestros compañeros nos ayudan a sobrevivir y eso, seguir luchando juntos hasta que lo derrotemos. Bueno, y ahora me callo un poco y os dejo que veáis cómo funciona la batería contra el jefe y ahora volveré para comentaros el modo jugador contra jugador. Uh, hey, what's happening to the floor? Uh, hey, what's happening to the floor? Energy change, watch out! 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 Watch your feet! Let's go! ¡Suscríbete! 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 ¡Ada, ¿etás vuestra verse fickuna cuenta? ¡Vex records dan indicado que cabal descubrió el minero Y Uniton de balón tan sobre este mundo heató ¿Has logrado el objetivo de la Red Legion? Estimado que un 60% de la probabilidad de este planetario habría sido destruido en las batallas actuales. Lamentablemente, el capitán entró. Asegurarnos en dos equipos de 4 que se alternan entre ataque y defensa. El que ataca tiene que colocar una bomba y asegurarse de que explota. Y el que defiende, pues hacerlo puesto. Asegurarse de que no se coloca y que si se coloca, pues que se desactiva. Eso o evitar que todos los jugadores de un equipo mueran. Es un modo bastante exigente que encaja bien con la idea de Bungie de potenciar el trabajo en equipo. La colaboración. Que los jugadores conozcan su rol. Conozcan el mapa. Y trabajen bien juntos. Y que bueno, por desgracia, pues no hemos tenido la mejor partida. No hemos podido probarlo con mucha profundidad. Pero parece bastante interesante. Parece que tiene un gran potencial. Y bueno, seguro que podremos echarle más horas en el futuro. Se ha anunciado también una beta donde todos los jugadores, no solo la prensa, podrán establecer un contacto directo con el juego. Por el momento, eso nos quedamos con ganas de probar más este modo. Pero sí que sabemos que Bungie está dándole muchísima importancia al modo PvP al jugador contra jugador. Y solo nos queda esperar que anuncios ofrecen en el futuro. Por el momento, os animamos a que consultéis los artículos que hemos publicado en Badal.net. Y que sigáis pendiente de tanto el canal de YouTube como la web. Donde os ofreceremos toda la información posible de Destiny 2 y los videojuegos en general. Ya sabéis. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. Y seguiremos informando. Un abrazo y hasta la próxima. Donde os de abrí. Nos Dragon y as кон Before it blows, Guardian down.